Karen, perdón, creo que ya te vine toda tu memoria de mi, de tu mamá, de la que te parió, la que me dolió, la que se desgarró, la que abrió las patas. Poles, 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 Pol No, no, mira Karen, sorry Sorry Oh Oh Rachel ign me no no mami amo te amo me jodan sii i love you i love you